Piense que está en Lima, pero acá se ha equivocado porque nosotros podremos ser trabajadores, pero también sabemos defendernos. Enfrentados terminaron los trabajadores de construcción civil de gremios paralelos, luego que ambos bandos llegaran hasta las espaldas del municipio de Parcona para reclamar la obra de construcción de un polideportivo como suya. Es un polideportivo que se va a ejecutar acá y esta es obra de la Municipalidad Provincial de Inca. ¿Qué es lo que pretende el señor Román? Él le está diciendo que tiene la conversación con el ingeniero, pues nosotros ya tenemos la población, inclusive ya tenemos las dos personas que van a ingresar. Y ahorita ha sido testigo ahí está el capitán de acá, que inclusive ha hablado con el ingeniero, le están manifestando que realmente ya las tratativas están con la CTP. ¿Con ustedes? Exactamente. Este señor está viniendo a provocar. ¿Lo que pase aquí en adelante, señores? Culpa del coronel, ya, por no tener la voluntad de llegar a un diálogo, y culpa de este señor, de este señor Román. ¿Los han agredido en algún momento cuando ya intentaron? Bueno, hemos tenido un pequeño enfrentamiento, pero no ha llegado a mayores, ¿no? En el lugar aún quedaban las piedras y ladrillos que habrían usado estas personas para atacarse mutuamente. Incluso, algunos aún seguían sosteniendo los objetos que usarían para defenderse si la disputa generaba otro enfrentamiento. Trabaja, trabaja, pero daño... No, lo que pasa es que, como digo, ese sujeto se está provocando ya. Y no es la primera obra. Incluso usted puede entrar y verificar todo lo que ha hecho, la especie de vandalismo que ha hecho su gente, porque han entrado a hacer reflexiones, han roto las puertas, tú ahí estás viendo las versiones de la tonta. ¿Cómo explican? Sin ir muy lejos, el señor ha ido por la puerta de atrás de Chanchajaya a la obra de Villacruz y ha comenzado a gritar, amenazando al ingeniero, metiéndole presión que trabaje con ellos y esa obra también la tenemos nosotros reconocida. Como tú ves, acá todos son trabajadores, padres de familia, jefes de cabezas de familia de hogares y lo único que queremos es que se nos dé los puestos de trabajo para que la gente de acá, de las mismas zonas de Parcona, pueda trabajar en la obra. Hemos visto que eso mañana se han enfrentado. El señor, hemos bajado de la movilidad con piedra, gente contratada de varios sitios, de los barrios marginales de acá de la Ciudadica, con disparos al aire. Piensa que está en Lima, pero acá se ha equivocado porque nosotros podremos ser trabajadores, pero también sabemos defendernos. Se habla que ha salido una persona herida. Sí, a un compañero mío le ha caído una piedra en el ojo, en el ojo le ha caído. Ahora, ¿ustedes han intentado conversar, llegar a un diálogo? Con el señor no tenemos nada que conversar nosotros, porque nosotros ya tenemos un acuerdo ya con la empresa. Con el señor no tenemos nada que conversar. Yo no converso con dirigentes que venden las obras, con dirigentes que no hacen que los trabajadores les paguen de acuerdo de ahí. Vayan sacando más a Villacruz y pregunten cómo está ganando un trabajador. Una empresa de magnitud, una empresa grande, pagando sueldos miserables de 300 soles a un trabajador. ¿Qué va a pasar el día de hoy? El día de hoy pasará lo que tiene que pasar. Nosotros somos fuertes y vamos a ser fuertes y vamos a hacer respetar los derechos de los trabajadores. ¿Ustedes se van a quedar aquí? Nosotros vamos a estar acá. Fue necesaria la presencia de la policía y del alcalde de este distrito para mantener la calma. Lo que pasa es que están desesperados ellos porque los dueños de la empresa no están y no pueden conversar con nadie. Pero también es bueno dar a conocer que todavía la municipalidad provincial de Ica formalmente no nos haya mandado una carta comunicándose que la empresa va a hacer la obra. Segundo lugar, no nos han pedido que le entreguemos el terreno y por lo tanto no pueden ingresar ni la empresa ni los trabajadores de construcción civil e ingresar a trabajar. Acaba de conversar con el amigo Martínez y le he dicho bien claro que acá en mi jurisdicción yo no permito ese problema. Al cierre de este informe llegó el fiscal de prevención del delito para hacer una inspección de los daños que se podrían haber generado.